Clase de Derecho, ¿te hubiera gustado asistir a la facultad? Un ejemplo práctico en materia laboral, por ejemplo, es que la ley establece que los patrones están obligados a tener en su documentación, obligados a tener en su documentación el contrato de trabajo del trabajador. Tienen la obligación de guardar los recibos de pago, de guardar los recibos de aguinaldo, de llevar las relaciones de los horarios. Ojo, la ley establece esa obligación, pero vamos viendo el supuesto de la tienda de Don Pepe, que nunca llevó un pinche documento de esos, nunca tenía nada, tenía un desorden. ¿Podrán obligar a Don Pepe a exhibir esa documentación? La ley dice que es obligación, pero ¿podrá obligar el abogado, en este caso yo que lo demandé, lo podría obligar a exhibir esa documentación? Si no la tiene, no, no lo puede obligar, porque hay una situación, hay un principio del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. ¿Se da cuenta? Nadie está obligado a lo imposible y ese principio del derecho salva a Don Pepe de esa obligación que va a pagar una consecuencia, sí, se va a pagar consecuencias, pero no está obligado a Don Pepe a exhibir lo que no tiene. ¿Se dieron cuenta cómo esa situación es salvada por un principio general del derecho? Y es que resulta, como te digo, que la ley sí tiene la prevención de toda la situación humana, la norma de lo que hacemos, de lo que no debemos hacer, de cómo se va a hacer, si se va a hacer. Pero no todo está previsto. Y ahí, mis amigos, surge la premisa de los principios generales del derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!